¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cuarta y última entrega de Miología de Miembro Inferior. Les habla el Dr. Juan José Sánchez y hoy hablaremos entonces específicamente de los músculos de la región del pie. Los músculos de la región del pie están divididos en dos grandes grupos o se disponen en dos planos, mejor dicho. Hablaremos primero de los músculos de la región dorsal, que es la región que vemos cuando vemos hacia abajo que estamos parados en posición anatómica. Está comprendida por un solo músculo y luego hablaremos de los músculos de la región plantar, que van a estar conformados por cuatro planos y en cada uno de los planos se encuentran una cantidad específica de músculos. Vamos a comenzar entonces primero con los músculos de la región dorsal. Es muy importante que a este punto usted ya haya visto los músculos de la cadera que están en mi canal, los músculos del muslo y los músculos de la región de la pierna. Así como también los invito a que vean mis videos de huesos del pie para que puedan entender el origen, la inserción de estos músculos. Entonces no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al canal aquí en la esquina inferior derecha para así nosotros poder crecer, así me ayudan a mí y pueden acceder completamente al contenido del canal. Empezamos entonces con los músculos dorsales que realmente ya les expliqué que es un solo músculo y ese es el músculo extensor corto de los dedos. También conocido en muchas literaturas con el nombre de músculo pedio. Este es un músculo que está inferior a este que vemos aquí arriba que es el extensor largo de los dedos músculo que ya estudiamos en la región de la pierna. Por eso les digo que es importante que hayan estudiado primero pierna para que puedan entender estos músculos del pie. Entonces este músculo que es profundo con respecto al extensor largo de los dedos se va a originar a nivel del seno del tarso y a nivel de esta estructura que ustedes ven aquí que es el retináculo extensor del pie o del tobillo. Este retináculo extensor también se conoce como ligamento anular anterior del tarso. Entonces este músculo que se origina como un solo fascículo a nivel de ese retináculo y a nivel del seno del tarso cruza oblicuamente a la pierna en su región dorsal desde lateral hacia medial. Recuerden que esto es medial porque aquí veo al dedo gordo entonces esto es medial. Se va a dividir en cuatro tendones como ustedes lo ven aquí. Ahora que es lo curioso que estos tendones no tocan al quinto dedo. Recuerden que generalmente los músculos que eran comunes iban del segundo al quinto. No, estos van desde el primero al cuarto dedo. Ahora sus tendones se van a unir al músculo que está encima del que les expliqué que es el extensor largo de los dedos. De manera que él se inserta junto con el extensor largo de los dedos uniéndose a él. Ahora, ¿qué va a pasar? Solamente se va a unir a los tendones del segundo, el tercer y el cuarto digamos tendón del extensor largo de los dedos. Porque fíjense ustedes que el primer tendón del extensor corto no tiene nada que ver con el extensor largo. Él se inserta de manera independiente en lo que es la falange proximal del primer dedo, es decir, del dedo gordo. Ahora, ¿cuál va a ser la función de este músculo extensor corto de los dedos? Bueno, su función va a ser extender entonces desde el primero al cuarto dedo del pie. Recuerden que el primero siempre va a ser el medial que es el gordo y el quinto va a ser el dedo pequeño del pie. Ahora, ¿dónde los extiende? A nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y a nivel de las interfalángicas proximales. Pasamos ahora a los músculos de la región plantar, es decir, de la planta del pie, que en posición atómica son inferiores con respecto a los músculos de la región dorsal. Les recuerdo que estos músculos de la región plantar se disponen en planos y esta es la manera más fácil de estudiarla. Ahora, ¿cómo están dispuestos esos planos? Bueno, aquí les traigo una imagen de la planta del pie. Ahora, para nosotros estudiarlas por plano tenemos que estar muy pendientes de la posición anatómica. El primer plano corresponde al plano más superficial, que ya saben que en sí es la parte más inferior, es decir, es lo que está más en contacto con el suelo. A medida que avanzamos en los planos nos vamos haciendo más profundos, pero anatómicamente nos vamos haciendo más superiores. Entonces ya saben, el primer plano es el más superficial, pero el más inferior. Y el cuarto plano es el más profundo, pero el más superior, ya que hace en contacto con el dorso del pie. Entonces, esta primera estructura que les traigo aquí es la famosa poneurosis plantar. Es una banda fibrosa bastante resistente, gruesa, que se origina a nivel de lo que es el hueso calcaño. Se dirige hacia abajo, hacia adelante, perdón, ensanchándose a medida que se va dirigiendo hacia anterior y dividiéndose en fascículos que van a cada uno de los dedos. Estos fascículos transversos se llaman así, fascículos transversos del tarso y ayudan a darle estabilidad a esa poneurosis plantar. Entonces, en la siguiente imagen, una vez que nosotros seccionamos a la poneurosis plantar, nos encontramos con los músculos más superficiales plantares, que les recuerdo que corresponden a los músculos del primer plano. Aquí vamos a encontrar específicamente tres músculos. Primero, al músculo abductor del primer dedo o abductor del dedo gordo. Luego, hablaremos del músculo flexor corto de los dedos. Y luego hablaremos del abductor del quinto dedo. Aquí hago un paréntesis, una pausa, porque es muy importante que ustedes conozcan la nueva nómina anatómica para que puedan darle bien el nombre a los músculos. Les explico. Si este es el dedo gordo, visto desde la planta del pie, entonces esto es medial y esto es lateral. Siempre donde esté el dedo gordo, eso es medial. ¿Qué pasa? Se supone que si el dedo gordo hace movimiento hacia acá, es un movimiento que se acerca a la línea media y en teoría debería ser aducción. Y si el dedo gordo a su contrario hace un movimiento hacia acá, se aleja de la línea media y por lo tanto eso es una abducción en teoría. Pero ¿qué pasa? Para el estudio de la nueva nómina anatómica del pie, se propone que el eje longitudinal del pie pase al nivel del dedo segundo, el segundo dedo del pie. De manera que el movimiento que haga el pulgar alejándose del segundo dedo va a ser un movimiento de abducción y ese va a ser el que vamos a usar en el video. Es decir, el que pasa como eje mayor por el segundo dedo del pie. Y si el dedo gordo su contrario se dirige hacia acá, como se está acercando al eje principal que es el segundo dedo, ese va a ser un movimiento de aducción. Se los digo para que no lo confundan en algunos libros. Vamos a comenzar primero entonces con el abductor del primer dedo o abductor del dedo gordo. Ya saben que en la nómina vieja anatómica, en la vieja, se le llamaba este aductor, pero el nombre actual es abductor del primer dedo. Este músculo se origina a nivel del tubérculo calcáneo, específicamente en el tubérculo medial de la tuberosidad calcánea. Se dirige hacia anterior para insertarse a nivel del sesamoideo interno y a nivel de la falange proximal del primer dedo. Su función, como dice su nombre, es abducción principalmente del primer dedo, pero también ayuda a la flexión del mismo. Recordándole que el miembro inferior, que se flexione hacia abajo los dedos, eso es flexión. Y que se flexionen y que se extiendan hacia arriba, eso es extensión. Bien, pasamos al siguiente músculo. Esto que está aquí cortado sería la poneurosis plantar. Entonces, profunda la poneurosis plantar, que realmente es superior, vamos a encontrar el flexor corto de los dedos o flexor común corto de los dedos. Este músculo se origina a nivel del tubérculo medial, igualmente la tuberosidad calcánea. Se dirige hacia adelante y se divide en cuatro tendones. Estos cuatro tendones van a pasar por un engrosamiento de la cápsula articular que hay a nivel de las articulaciones metatarsofalangicas, específicamente desde la segunda hasta la quinta. Vean que el flexor corto no toca jamás al primer dedo. Entonces, este músculo va a hacer un canal, una bifurcación y se va a insertar en la falange media del segundo al quinto dedo. Hace algo muy parecido a lo que hace el flexor común superficial de los dedos en miembro superior, que es que le hace un canal para que se meta otro músculo por ese canal. En la siguiente imagen yo les voy a explicar bien cómo es la inserción de este flexor corto. Lo que quiero que sepan ahorita es que llega a este nivel que es la falange media del segundo al quinto dedo. Entonces, su mismo nombre lo dice. Su función va a ser la flexión de esas falanges medias sobre las proximales, es decir, flexiona a las articulaciones interfalangicas proximales. Por último, para terminar con este primer plano, hablaremos del músculo más lateral de la planta al pie, que es el abeductor del quinto dedo. Este en las dos nóminas sigue siendo siempre abeductor del quinto dedo. Si entendiste la lógica al principio, vas a entender por qué este siempre es llamado abeductor. Entonces, este músculo se origina ampliamente a nivel de la tuberosidad calcánea, pero más, digamos, pronunciada su origen a nivel del tubérculo lateral, se dirige hacia anterior para insertarse en lo que es la falange proximal del quinto dedo. Su función, entonces, como dice su nombre, es hacerme abeducción o separación del quinto dedo. Vean en la siguiente imagen, como aquí tendríamos cortado entonces el abeductor del dedo gordo, aquí el abeductor del quinto dedo, y este que está cortado aquí sería el flexor corto. Fíjense usted aquí la inserción del mismo flexor corto, como hace un canal para insertarse en la falange media. Y por ese canal se mete el tendón de este músculo que ya vimos en pierna, que es el músculo flexor largo de los dedos, que él se inserta en la falange distal gracias a ese canal que le deja el flexor corto de los dedos. Al final del video les explico la enervación que es muy fácil. Pasamos ahora al segundo plano, sumamente fácil porque nada más hay dos músculos. Entonces aquí vamos a ir desde superficial a profundo, o desde inferior a superior. Quitamos la poneurosis plantar, quitamos los músculos del primer plano y nos encontramos con esto. Recuerden entonces que este es el flexor corto, este es el abeductor del dedo gordo y este es el abeductor del quinto dedo. En el segundo plano nada más encontramos dos músculos. Primero es el músculo cuadrado plantar y luego los músculos lumbricales. Vamos a comenzar primero con el cuadrado plantar, que lo van a encontrar en muchos libros con el nombre de músculo flexor accesorio, ya les explico por qué, o músculo cuadrado carnoso, es el mismo. Este músculo tiene dos fascículos de origen, a nivel de la tuberosidad calcánea y de los ligamentos que están adyacentes allí. Se dirige hacia adelante y se inserta en la cara superior, que sería la cara profunda de este tendón, que es el flexor común y largo de los dedos. La función del cuadrado plantar es que cuando él se contraiga, ayuda a la flexión del segundo al quinto dedo, porque él va a estirarme, a elongarme a este flexor largo común de los dedos. Entonces él es un auxiliar de la flexión de esos dedos, por eso que también se le llama músculo flexor accesorio. Bien, vamos a pasar ahora a los lumbricales, que ellos se originan en el borde medial de los cuatro tendones del flexor común y largo de los dedos. Y se inserta en la falange proximal, específicamente en el borde medial, también de ese segundo al quinto dedo. Cada uno se inserta en el hueso, o digamos en la falange proximal del tendón de donde se está originando. Por eso es que se van a insertar en el quinto, en el cuarto, en el tercero y en el segundo. La función de estos músculos lumbricales es que cuando ellos se contraigan, ayudan a relajar a este tendón, que sería el tendón del flexor común largo de los dedos. Estos serían entonces los dos músculos del plano segundo. Segundo, vamos ahora a pasar al tercer plano, nuevamente por neurosis plantar, quitamos a los del primer plano, quitamos a los del segundo plano, vean como que quitamos el cuadrado carnoso, y aquí vemos los tendones, los lubricales, y nos encontramos con el tercer plano, que tiene tres músculos. Primero vamos a hablar del flexor corto del pulgar, del pulgar, insisto en decirle pulgar, recuerden que cuando diga pulgar me refiero al dedo gordo, o primer dedo del pie. El siguiente músculo es el aductor del primer dedo, que en la nómina vieja lo llamábamos abductor, pero ahora lo llamamos aductor, y luego hablaremos del flexor corto del quinto dedo. Vamos a empezar primero con el flexor corto del primer dedo, que tiene dos vientres. Su origen va a ser igual para los dos vientres, este sería el vientre medial, y este sería el vientre lateral. Su origen va a ser a nivel del tendón de este músculo, que es el músculo tibial posterior. Este músculo hace una prolongación, que se inserta en casi todos los metatarsianos, excepto en uno. Y él, esa prolongación metatarsiana del tibial posterior, va a ser el origen entonces de los tendones del flexor corto. Su inserción va a ser distinta. Si es el interno, que sería este, se inserta en el sesamoideo interno, y en la falange proximal del primer dedo. Pero si es el lateral o externo, se inserta en el sesamoideo externo, y en la falange proximal del mismo primer dedo. La función de estos dos fascículos del flexor corto, es flexionar al dedo gordo, flexionar al primer dedo. Pasamos ahora al aductor del primer dedo, el dedo gordo. Este músculo va a llevar al dedo gordo hacia lateral. Pero ese es un movimiento de aducción, porque les recuerdo que a pesar de que lo llevo hacia lateral y no hacia medial, como todo movimiento de aducción, el eje principal del pie es el segundo dedo. Por eso es que su movimiento va a ser de aducción. Él también va a tener dos porciones. Una porción oblicua, que se origina a nivel de la vaina del tendón de este músculo, que es el peroneo lateral largo, y una porción transversa, que se origina a nivel del ligamento transverso profundo del metatarso. Ambas porciones van a insertarse de manera distinta en el primer dedo. Oigan bien, la porción oblicua, que les recuerdo que era esta, se inserta a nivel del sesamoideo externo, y de la falange proximal del primer dedo, de manera que comparte la inserción con este músculo, que sería la porción lateral del flexor corto. Otra cosa que no les dije, es que la porción medial del flexor corto comparte inserción con este músculo, que es el abeductor del pulgar. Ahora, la porción transversa, que sería esta, del aductor del dedo gordo, se va a insertar a nivel del tendón de este músculo, que este músculo es el flexor largo del primer dedo, músculo que vimos también cuando vimos pierna. Vean que le he nombrado varios músculos de la pierna, por eso es que es importante que ustedes primero vean pierna, para que puedan entender los músculos del pie. Por último, en este tercer plano, hablaremos entonces, del flexor corto del quinto dedo. Algo que no les dije, la función del aductor, que es que el aductor, bueno, ayuda en la aducción, sobre todo la porción transversa, y la porción oblicua ayuda más en la flexión del dedo gordo. Entonces, tiene una porción flexora y una porción aductora. Ahora, este músculo flexor corto del quinto dedo es un poquito más fácil, porque su origen es a nivel de la misma vaina, que originó la porción oblicua del aductor, que es la vaina del músculo peroneolateral largo. Y su inserción va a ser en la falange proximal del quinto dedo. Su función, flexionarme al quinto dedo, en la articulación metatarsofalángica. Bien, vamos a pasar por último al cuarto y último plano. Y aquí quitamos la poneurosis plantar, los músculos del primer plano, los del segundo plano. Quitamos ahora esto, que son los del tercer plano, y nos encontramos con los interocios, que son los dos grupos musculares de este cuarto plano. Empezamos primero con los que vemos en la planta del pie, que son los interocios plantares, que solamente son tres. Ellos se van a originar del tercer al quinto metatarsiano, es decir, los únicos músculos o huesos que tienen interocios plantares son el tercero, el cuarto y el quinto. Y su inserción va a ser en la falange proximal del tercer al quinto dedo igualmente, el mismo dedo donde se está originando. Ahora bien, su origen, además de ser en la diáfisis de estos metatarsianos, también se origina a nivel de la vaina de este músculo, que es el peroneo lateral largo. Ahora, así para que vean bien cuáles son los interocios vistos solos, solitariamente. Recuerden que los plantares se ven desde abajo. Ahora, esta es una visión dorsal del pie, es decir, desde arriba, viéndolo desde arriba hacia abajo, como que ustedes se pararan y eran sus plantas de pie desde arriba, sus pies, mejor dicho, desde arriba. Y encontramos a los dorsales. La diferencia es que estos dorsales son bipeniformes, tienen dos vientres, mientras que los plantares les dije que eran unipeniformes, tenían un solo vientre. Estos interocios dorsales están en cada uno de los espacios interocios entre los metatarsianos y se originan, vean, fascículos desde el primer al quinto metatarsiano. La diferencia va a ser la inserción, porque ven que la inserción nada más toca desde el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, pero la inserción no toca al quinto ni al primer metatarsiano. Veanlo aquí, en conjunto, como el origen es de dos siempre metatarsianos, pero la inserción es de uno solo, no tiene nada que ver el primero ni el quinto con la inserción de estos interocios dorsales. La función en conjunto de estos músculos plantares, interocios dorsales, es flexionar a las articulaciones metatarsofalángicas, además, que son músculos que ayudan a reforzar esta cápsula articular. Ahora, rápidamente, vamos a repasar la inervación de estos músculos. El único en la región dorsal es inervado por el nervio tibial anterior, que les recuerdo que es la rama peronea profunda. Muy bien. Ahora, de los músculos del primer plano, los dos primeros, es decir, el abeductor del dedo gordo y el flexor corto, son inervados por el nervio plantar interno. El abeductor del quinto dedo, más los dos músculos del segundo plano, son inervados por el nervio plantar externo. Ahora, del tercer plano, el único que es inervado por el plantar interno, es el flexor corto del dedo gordo. De allí, todos los demás músculos del tercer plano, más los dos del cuarto plano, son inervados por el nervio plantar externo. ¿Cómo es más fácil aprendérselo, muchachos? Estúdiense nada más lo que son inervados por el plantar interno. Ustedes se aprenden así. Vean la mnemotecnia. Todos los músculos de la región plantar están inervados por el nervio plantar externo, excepto el abeductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el flexor corto del dedo gordo. Son los únicos que no son inervados por el nervio plantar externo, sino que son inervados por el nervio plantar interno. Esa es la manera más fácil de estudiar anatomía por asociación. Entonces, muchachos, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Los invito nuevamente a que no se olviden suscribirse al canal para seguir creciendo. Denle like al video si les gustó y también pueden seguirme en Instagram en arroba juanpizosánchez1315. Aquí les dejo los links de los músculos de la pierna, músculos del muslo, para que puedan verlo y puedan entender mucho más esta natura.